Ayer en medio de este debate para aprobar esta resolución que insta o exhorta al Presidente de la República a moderar sus declaraciones y ofrecer las disculpas a los mandatarios de la región por las cosas que ha dicho al medio norteamericano The New Yorker, la asambleísta Valentina Centeno, previo a la aprobación de esta resolución, decía que lo que se busca, porque usted propuso esta resolución y el ser de la Revolución Ciudadana, que lo que se busca era una inhabilitación del Presidente de la República por un problema mental. En palabras textuales dijo la asambleísta que quieren declarar loco al Presidente. A ese criterio se sumaron luego otros voceros gubernamentales, pero en la práctica, en la resolución, no se hacía ninguna mención al estado mental del Presidente de la República, además que no es un proceso así de sencillo, que le declaran loco por una declaración a un medio norteamericano. ¿Qué hay detrás de toda esta, este nuevo cortina de humo puede ser, o de esta declaración de la jefa de bloque de ADN, de que se le quiere declarar loco al Presidente de la República? Buenos días, nuevamente, bienvenido. Insenia, buenos días. Saluda a usted, a Alexis, a la ciudadanía que está pendiente a través de Pichincho Universal, por supuesto. El día de ayer nosotros generamos esta resolución porque es necesario señalarle al primer mandatario que no puede salir a hablar cualquier barrabasada y después perjudicar al Ecuador entero, resquebrajando las relaciones internacionales con países de la región, con países amigos, con países que tenemos acuerdos comerciales y sobre todo hermandad para poder llevar adelante una gubernabilidad en pro de mejoras del país. En ningún momento y en ninguna parte de la resolución señala que estamos buscando la declaratoria de incapacidad mental o declararle loco, como salió Valentina en su desesperación, como ya es costumbre, a decir cualquier cosa con elapan de desviar la prisión de fondo. Porque la resolución, señalo textualmente, tengo mis manos, tiene cinco artículos. Rechazar y condenar enérgicamente lo que pronunció el primer mandatario relacionado a mandatarios de El Salvador, de Chile, de Colombia e incluso de su padre argentino. No puede ser posible que hable cualquier cosa de por medio. De igual manera exhortar al presidente de la República de que se abstenga a hacer comentarios desatinados, que lo único que hace es nacerar y perjudicar las ya frágiles relaciones con países hermanos. No olvidemos lo que hizo con la Embajada de México, que terminó provocando una crisis de carácter internacional habiendo violado derecho internacional expreso que prohíbe tácitamente el que no se irrumpa en suelo mexicano, que es la Embajada en este caso, extender las disculpas públicas por parte de la Asamblea Nacional a los gobernantes de estos países y a su pueblo, porque si el presidente Novoa emite este tipo de criterios, no es el criterio de los ecuatorianos, es un criterio de un presidente que vive en su burbuja y que cree que todo lo que él dice debe hacerse y debe cumplirse y nadie puede alzar la cabeza. Que vaya a decirle a Valentina Centeno, a los de ADN, que no levanten la cabeza. Aquí nosotros levantamos la cabeza de manera activa y soberana para defender el bienestar del pueblo ecuatoriano. Y el último artículo hace relación a que el presidente de la Asamblea Nacional emita los comunicados hacia los países agredidos, señalando nuestras disculpas y que sepan que no es el pensar y el pensamiento de los ecuatorianos, sino son declaraciones de un presidente que cada vez va en picada, porque cada vez que habla la mete las cuatro. No olvidemos de que a todas las acciones lo que ha provocado es resquebrajamiento de países como Rusia, por ejemplo, que es uno de los principales compradores de los productos del país. México, que ya los cité, y ahora con sus declaraciones, Colombia nos vende energía. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Por estas declaraciones pueden de igual manera decir, no, no, ya no les vamos a vender energía y pierde el país porque no tendremos la capacidad de seguir produciendo y no tendremos la capacidad de adoptar secundario energético a todo el país por estas desatinadas declaraciones. Le llama a Snowball, al presidente de Colombia, en definitiva, yéndose en contra de una soberanía de un país por un capricho de alguien que, en definitiva, no tiene ni pies ni cabeza de lo que es administración pública. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle, buenos días. Le noto indignado con las declaraciones de nuevo en el reportaje. Oiga, yo sí quisiera revisar con usted, que además es el legislador, sobre lo que dice la Constitución con respecto de la declaratoria de incapacidad o inhabilidad mental de un presidente, porque no es tan sencillo como coger, reunirse, conseguir los votos y emitir una resolución y ya está, se le declara loco al presidente, que era lo que sí pasaba antes, ¿no? Y un comentario adicional. Así es, cuando destituyeron a Bucaram en febrero del 97. Ayer la señora Centeno, cuando se refería a los viejos congresos, de los cenicerasos, yo sí quisiera ahí decirle a la gente, que es justamente los representantes de ese viejo congreso quienes hoy apoyan al presidente, Villamagua, el diputado Villamagua, que fue el que lanzó el ceniceraso a Dajic, Dajic que hoy es casi vocero del gobierno de Novoa, como lo era del gobierno de Lazo. Villamagua era roldosista y Bucaram apoyó a Novoa y sus hijos votaron por Novoa. Ramiro Rivera, que también era parte de esos congresos de antaño, representado en ese momento la democracia popular por Maguad y por Ladimiro Álvarez, hoy es uno de los voceros más importantes que tiene el gobierno de Novoa, ¿no? El Nuevo Ecuador utilizando voceros del congreso de los cenicerasos y de las patadas y de los trompones, tal como ocurría en los 90. Con un término, Alexis, la vieja y putrefacta oligarquía es que respalda al gobierno. Exactamente. Entonces, no es que es tan nuevo lo que está pasando ahora, porque ese viejo congreso, esa vieja forma de hacer política es la que respalda actualmente al presidente Novoa. Ahora, el artículo 145 de la Constitución de la República dice, la presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los siguientes casos. Número 4. Por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo certificado de acuerdo con la ley y por un comité de médicos especializados y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. Es decir, necesitan intervención de médicos del IES, del Ministerio de Salud Pública y de las Facultades de Medicina del Ecuador y aparte 92 votos. Es decir, no era tan sencillo. El procedimiento es un poco más largo y extenso y complicado. Efectivamente, y eso se complementa con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 35. Primeramente debe haber una petición que debe contar con 70 votos para que se lleve a trámite este proceso. Y el artículo 36, lo que usted señala, estaba concatenado con la Constitución, en que no es que la Asamblea, como pasó en el 97, se reúna y entre gallos y media noche, porque en una canción, en un tarimazo, Bucarán dijo, estoy loco, soy loco que hago. Ah, no, ya él mismo ha dicho que es loco y es declarado loco. No, no, no. Para eso se hizo la Constitución en el 2008, para evitar suspicacias o que se tomen el poder por la ventana. En el artículo 36, lo que usted indica de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice claramente, ¿no es cierto?, que se tiene que llevar adelante, ¿no es cierto?, la conformación de un grupo especializado de médicos que vendrán de ternas, del IES, del Ministerio de Salud y del Colegio de Médicos. O sea, no es que la Asamblea pueda poner a dedo, ¿no es cierto?, quien está al frente del IES es el gobierno con su representante. El Ministerio de Salud Pública, de hecho, que también con el ministro que representa al gobierno. Y de los profesionales, que es un gremio externo apolítico, por decirlo menos. Y de ahí, llevar adelante un informe que deberá ser trabajado, que la Asamblea luego deberá debatirlo y con 92 votos tomar la decisión de destitución. Pero con un informe sustentado, ¿no?, entre gallos y medianoche. Entonces, ¿querés poner o posicionar de que con la resolución que ayer se aprobó, que lo de fondo busca que el primer mandatario deje de abrir la boca y joderle al país, sobre todo en relaciones internacionales, no es que queremos declarar loco. Entonces, ahí la puntualización y que la gente sepa que nosotros no hacemos politiquería. Nosotros defendemos la soberanía del pueblo ecuatoriano, porque ya estamos cansados que cada vez que habla y sale el extranjero, la pliegue, la joda y afecte al pueblo ecuatoriano. Pero, asambleísta Luna, el viceministro Torres, en respuesta a esta resolución que fue aprobada ayer en la Asamblea Nacional, decía que en los pasillos de la Asamblea se ventilan informes médicos solo para golpear al presidente Novoa. ¿Qué informes médicos circulan por los pasillos de la Asamblea Nacional? Ninguno. Esteban, me parece que nunca ha sido legislador. Es, digamos así, un legislador con quien hemos tenido un diálogo dentro del ámbito profesional cuando él fue legislador el periodo anterior y le desconozco el día de hoy. Por defender, creo yo, su espacio de poder, sale a defender lo indefendible y a subirse a una ola de mentiras y de globos distractores que quieren posicionar como que buscamos desestabilizar al gobierno. No, si no hace falta aquello, porque el que desestabiliza al gobierno es el propio gobierno. Con cada acción que genera acción errada y que perjudica a los ecuatorianos de los pasillos, no se habla absolutamente nada sobre estos temas. Más bien a ellos, habría que preguntarles y complementando lo que decía Alex, se me quedaba suelto. Ellos han conformado una mayoría, pues no es cierto, con los camisetazos, con quienes han dejado de poder imponer su agenda neoliberal. Entonces, eso es lo de fondo. Legislador, este asunto indudablemente ha sido debatido, yo lo decía en el comentario, en muchos espacios, en múltiples espacios, y ustedes como legisladores también creyeron que era necesario y conveniente debatirlo, pero quiero también una respuesta suya y una reacción a los ciudadanos, algunos de ellos periodistas también, que han sido súper críticos y que han dicho otra vez la asamblea perdiendo el tiempo, debatiendo literalmente pendejadas. Yo lo decía en el comentario, era necesario que lo hagan, se tomaron no sé cuánto, una hora, hora y media, dos horas, fueron diez intervenciones, no es que les tomó todo el día y que perdieron todo el día ayer debatiendo este tema. Es la asamblea, es el primer poder del Estado. Si hubo el cambio del orden del día y creyeron que era conveniente hacerlo, lo debatieron y está bien. Pero, ¿qué es lo que usted les dice a las personas que han cuestionado esta decisión de debatir este asunto en particular en la asamblea? El micrófono, legislador, por favor. Creo que se les silenció. No le llamen al asambleísta a esta hora, por favor, que estén en entrevista. Es parte del ejercicio de fiscalización, de interesarse por la toma de decisiones que afecta o beneficia al Ecuador de por medio. El decir que basta ya a que emita declaraciones antojadizas es parte de una acción política y de fiscalización que era necesario hacerlo dentro de la Asamblea Nacional. Luego se abordó, inclusive, otro cambio del orden del día en el que se formó una comisión para que se investigue lo que el gobierno no quiere investigar, las irregularidades que están pasando en el sector público a través de contratación pública, de la toma de decisiones. Entonces, son temas fundamentales porque nosotros somos el contrapeso para el gobierno. porque la Asamblea Nacional cumple ese deber de fiscalización. Entonces, no es una pérdida de tiempo. Más por el contrario, es fortalecer mucho más la gobernabilidad, también poniéndole un pare a decisiones individuales y antojadizas de un mandatario que no cumple con su plan de gobierno y que está perjudicando el desarrollo y el progreso del país. A eso nos centramos, porque la Asamblea tiene que tomar esa posición y esa postura, a mi criterio. No son temas que se salen de las necesidades que el día de hoy requiere la población, porque si nos afecta en las relaciones internacionales, si afecta la población, no podemos vender al mundo lo que producimos. Oiga, legislador, ayer en el debate usted fue muy crítico con Valentina Centeno. De hecho, entiendo que van a analizar la posibilidad de sancionar en el CAL a la legisladora Centeno por generar esta serie de rumores y de relatos basados en eso, en rumores y en chismes. Pero veo que al gobierno y a sus voceros les gusta mucho el chisme. Pero usted en el debate, en su intervención, decía que al despacho de la señora Centeno entran y salen ciertas personas con carpetas. ¿Quiénes? ¿Y qué buscan? ¿Qué quieren? Ciudadanos, organizaciones. Nosotros tenemos nuestra oficina, porque estamos en la vicepresidencia, junto a la presidencia, ¿no? Y es de ver a gente que sale y entra, creo que a pedir trabajo, a pedir apoyo, ayuda. Cuando nuestra función como legisladores es legislar y fiscalizar. No es dar trabajo, no es tener temas de injerencias en la toma de decisiones como gobierno. No, no, en lo absoluto. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el día a día, porque estamos ahí al lado, pues no. Entonces, vemos que los ciudadanos, inclusive, salen, están conversando por teléfono, sí, ya nos van a recibir, vamos a tratar estos temas, para ver si, como un ejemplo, solucionamos el problema que tenemos del ámbito de tránsito. O sea, vayan a la Agencia Nacional de Tránsito, vayan al gobierno para que ellos les solucionen. Nosotros estamos tratando temas de legislación, de modificación a las leyes o de propuestas de leyes de por medio. Y lo de fondo, no nos convoca a sesiones, o si nos convoca, hace esperar a la gente hora, hora y media para empezar las sesiones. Eso no es llevar bien una comisión tan importante como la Comisión de Desarrollo Económico. Y ayer se jactaba que es la comisión que más proyectos ha aprobado. ¿Por qué hay que llegar los proyectos económicos urgentes? Y no es que ella los aprobó. Fue la comisión en su conjunto que trabajamos. Pero de ahí, para de contar. Luego de la ley de turismo, ha venido con convocatorias irregulares, a veces un día a la semana, y virtuales o más. A veces, dos sesiones, esporádicamente a la semana, cuando por lo menos deberían ser dos o tres sesiones por semana para avanzar en los temas que la ciudadanía está a la espera y la expectativa. Lo que señalaba ayer la reforma a la ley de tránsito, el tema energético, por medio del proceso de fiscalización, el tema vial, que también está dentro de la comisión, y así un sinnúmero de propuestas de ley que deberían ser tratadas y que están a la cola. Pero no le interesa a Valentina, no le interesa tratar estos temas porque está más preocupada de cumplir la agenda con el primer mandatario, acompañándole yendo a estar igual con él y deja abandonado a la comisión cuando la comisión debe estar por algo presidida por ella como presidente de la comisión. Asambleísta Luna, esta versión del gobierno de esta supuesta pugna de poderes entre la Asamblea y el Ejecutivo, al parecer, va ya manifestando ciertos indicios, porque ayer, además de llamarle la atención al mandatario, se creó esta comisión para investigar las presuntas irregularidades en la administración pública. ¿Usted integra parte de esta, o hace parte de esta comisión? ¿Qué atribuciones va a tener? ¿Y qué denuncias o qué revelaciones ha llegado a oídos de la Asamblea Nacional que justifique la creación de esta comisión y no le dé la razón al gobierno en el sentido de que se evidencia esa pugna? No hay que tapar el sol con un dedo. Lo que el día de hoy vive el país es crítico, la improvisación de por medio. El sistema energético. Hay que llevar adelante un proceso de investigación qué está pasando con el sector energético, porque está lloviendo, pero igual se dan costes de energía porque no se está llevando adelante los procesos de contratación para mantenimiento. Eso se tiene que proponizar, se tiene que investigar. Se tiene que investigar los temas de salud. No olvidemos que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por poner un ejemplo, terminaron operando a una menor de edad la pierna equivocada, porque los médicos han dicho que no tienen insumos, que quienes están al frente de la administración de estas instituciones, nombradas, por supuesto, por el delegado del gobierno, no tienen la experiencia y la experticia para poder poner a trabajar al área administrativa del sector de la salud del IRIES, del sector de la salud, por supuesto, también del Ministerio de Salud Pública, que no cuenta con los insumos de implementos para poder llevar adelante las acciones de atención a la ciudadanía, el ámbito de la educación, que por supuesto, también nadie dice nada, pero hay escuelas que se están cayendo en pedazos en la zona costanera y no van a poder iniciar sus clases y el gobierno no quiere hacer absolutamente nada. Si alguien tiene que cumplir esa acción también de llevar adelante una investigación para que se dé cuenta qué está pasando en el proceso de administración pública. Ojo, en ningún momento nosotros nos vamos a chocar o vamos a llevar adelante procesos que ya venga cumpliendo la comisión de fiscalización porque nosotros no podríamos ir a investigar temas que ya están siendo tratados en la comisión permanente de fiscalización. Hoy día, a las cinco de la tarde, hemos sido convocados a la primera sesión para que se lleve adelante el proceso de designación de quién presidirá esta comisión, quién estará en la vicepresidencia, secretaría y de esta manera en el lapso de 30 días con informes que deberemos solicitar mediante comparecencia a quienes terminemos llevando adelante un proceso de indagación presentar a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos qué está pasando con la administración pública que vemos que es pura improvisación. Ya lo decía Paola Cabezas, muchos de ellos mi primera chamba. Sí, no saben de administración pública y eso está provocando perjuicio a los ecuatorianos y eso es lo que va a hacer esta comisión. ¿Y a quién están asignando ciertos contratos? Ahora que usted hablaba del tema de fiscalización en el ámbito de la educación, ayer estuvo aquí con nosotros Joffre Campaña, abogado de la Fatoría y nos decía a qué empresas vinculadas a familiares del presidente Novoa, una de ellas su tía Isabela, están entregándole contratos vinculados con el asunto de la alimentación escolar, del desayuno escolar y algunas otras empresas que podrían estar vinculadas a cierta ministra. Entonces, creo que si hay algunos aspectos, temas importantísimos sobre los cuales ustedes van a tener que fiscalizar, negociados. El presidente Novoa en la entrevista de New Yorker cuestionaba a Bukele porque dijo que Bukele está enriqueciendo a su familia. Me parece que estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Eso yo decía ayer en mi intervención parece que se está viendo en un espejo el señor Daniel Novoa al decir que utiliza el poder para enriquecer a su familia. Eso está haciendo él con la ley de turismo por ejemplo puso un artículo que nada tiene que ver con turismo para terminar condonando interés, multas y recargos a las grandes empresas, corporaciones entre ellas de la misma construcción que está metida a familia del primer mandatario. De eso vamos a fiscalizar y un dato en lo que señala usted de la entrevista que ha sucedido el día de ayer. Yo tengo información en mis manos por ejemplo de contratos que se han dado para que los proveedores de los productos para el derayuno de los niños de establecimientos educativos se daban a varias empresas. Entre ellas ciertas empresas que me reservo el nombre en las que sí, contratan a un precio similar de las otras que también están proveyendo al Estado pero con una trampa porque en la leche por ejemplo se tiene que también incorporar vitaminas necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños en esta etapa preescolar pues les dan la facultad para que no coloquen este tipo de vitaminas sino simplemente les den digamos así la leche tólida sin la incorporación de vitamina A vitamina C vitamina D y eso que implica que les perjudica a los niños pero es ganancia para las empresas porque están vendiendo un producto sin las especificaciones técnicas eso es corrupción y eso es lo que vamos a profundizar en este en esta etapa de investigación en 30 días asambleísta Luna también se aprobó esta ley de para prevenir el lavado de activos y hay una modificación interesante en esta que es que le restan la facultad que tenía el presidente de la república de nombrar al director de la UAFE ahora va a ser seleccionado de una terna que enviará el ejecutivo pero a la asamblea nacional en qué medida si es que no recibe un veto total por parte del presidente de la república esto va a mejorar la lucha contra el lavado de activos el hecho de que se modifique se ha hecho esta reforma y se modifique la forma de selección de la autoridad de la UAFE la independencia de funciones por sobre todas las cosas porque también hay conflicto de interés el día de hoy no olvidemos de que el presidente de la república ganó en cuna de oro y tiene dinero para él y para 30 generaciones de por medio y la UAFE que es lo que lleva adelante procesos de investigación de procedencia de recursos ojo no estoy diciendo con esto de que el presidente esté investigado por un tema específico pero sí de manera general es necesario que la UAFE tenga la independencia en los procesos de investigación teniendo en cuenta que el día de hoy inclusive están en entredicho algunas acciones de buques que llevan banano y que están contaminados con droga de por medio y genera por supuesto ingresos que de hecho se generan producto de lavado o producto también del narcotráfico entonces es necesario de que existe esa independencia de funciones y que se pueda por supuesto nombrar a una persona primeramente con las condiciones para asumir este cargo y por supuesto que no esté atado mediante un corso umbilical a quien le designa para que no le investigue absolutamente nada entonces es necesario este tipo de decisiones que se tomaron el día de ayer y como usted bien lo ha dicho ojalá no vete parcialmente totalmente porque ya está acostumbrado cuando no le gusta como un cual niño caprichoso las decisiones que toma la asamblea nacional veto total como pasó con la ley de los gobiernos autónomos descentralizados que les termina por afectar pues lo que buscaba era que se le entregue de manera directa los recursos y él vetó totalmente para impedir aquello legislador ya para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo no quería dejar de mencionar un tema que a mí se me pasó comentarlo en el brevísimo tiempo que tengo para el comentario este ayer estuvo Wilman Terán expresidente del consejo de la judicatura en la comisión de fiscalización e hizo unas revelaciones que deberían ser gravísimas y que deberían hoy estar siendo comentadas por todo el mundo en este país chats con la fiscal Diana Salazar en las cuales digamos la fiscal demostraría su interés por la destitución de cierto juez la designación de otros espacios la intervención del embajador de los Estados Unidos que ya te vas a amar y Wilman Terán le dice si, si ya me reuní con él pero no me mencionó nada de ese tema es decir que tenía que el embajador de Estados Unidos estar interviniendo en las decisiones judiciales de este país por un lado pero están los chats y según Terán esos chats están periciados acá a los chats de Norero de Jordán de gente que está investigada en los temas de metástasis de purga esos chats se los ha publicitado y se los ha vendido en la web de la fiscalía y todo el mundo los ha dado por sentado y han generado múltiples titulares de prensa casi sentenciando ya a las personas que están mencionadas en esos chats estos chats deberían tener la misma relevancia y deberían también ahora mismo poner a discutir sobre otros temas y otros alcances en el ámbito de la fiscalización en la asamblea nacional tomando en cuenta que vinculan a la fiscal en conversaciones con Terán efectivamente lo que usted ha dicho Alexis a pesar de que la fiscalía ya salió con un comunicado a decir que no son ciertos que son falsos etcétera se debe investigar porque no es que la fiscal es el que tiene la última palabra lo que tiene la relación en todo lo que dice hay que investigar si el quien nada debe nada teme entonces si Terán a través de su comparecencia en su proceso de juicio político está haciendo revelaciones que son muy fuertes y sobre todo con fundamento y argumento lo que menos debe hacer la asamblea es llevar adelante un proceso de profundización de investigación pero lo que menos deben hacer también los medios de comunicación es dar a conocer con la misma relevancia que han dado a otros temas porque aquí no puede existir también una información a la casta o conveniencia o bajo presión o bajo compra de publicidad pues lo que nosotros esperamos es que los medios de comunicación también generen una acción cierta de vocería para que acaleste sobre estas denuncias y que se exiga la investigación y la profundización pero eso no vemos al momento y si usted me pregunta cómo está el país no creo que veremos porque en definitiva la justicia está secuestrada pero nosotros cumpliremos también como acción de fiscalización no olvidemos está únicamente suspendido el juicio político a Diana Salazar por su Estado de Salud pero no es que ya se ha dejado descartado en su momento habrá que también incluir estos elementos que Terán ha dado en sus declaraciones dentro del proceso de juicio político porque la verdad y la transparencia es la que tiene que terminar primando y lo que usted dice la injerencia según la declaración de Terán del embajador de Estados Unidos rechazo contundentemente porque no podemos nosotros seguir siendo el patio trasero del país del norte y debemos por sobre todo hacer prevalecer la soberanía y sobre todo que nosotros seamos quienes decidamos y que sobre todo termine brillando la verdad y la justicia porque al momento conforme lo que se va sabiendo y conociendo de estas declaraciones la justicia está podrida está secuestrada y una fiscalía que está tachada y que está en tela de duda todo lo que dice ella que no es cuando en realidad existirían pruebas que dan cuenta de que sí existe involucramiento y si ha existido esa injerencia de funciones para cooptar espacios dentro de la de la función judicial y por supuesto de sacar o poner a determinados jueces para conveniencia o para interés geopolítico e interés de una fiscal que termina defendiendo únicamente su interés claro con el respaldo geopolítico de los países del norte del país del norte y y y y y y y y